Nadie está en salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Sabor a rumba, sabrosa Nadie está en salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie está en salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza Pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa Aunque haya frío o calor Cuando suena la cencerro Cualquiera marca el combate He visto bailar a un perro Con las dos patas de atrás Nadie está en salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie está en salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad sintió de la rumbita el rumor Y allí también la bailó De la estudiante al rector Hay trillera, rubia y bonita se confunden al bailar La sandunguera rumbita que pone al mundo a gozar Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, qué bueno suena, qué bueno suena Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, 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 que bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba La baila el grande, la baila el chico La goza el pobre, también el rico Ay, 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 qué bueno suena la rumba Oye, cómo suena, rumu, tumba, rumu, tumba, rumu, tumba Si, pero qué bueno es mi rumba Ay, 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 que bueno suena la rumba Si tu mamá, mamita, me está llamando ¿Qué tiene ya? Oye, le apeto, le pongo azúcar a esto, ¿sí o no? Melón, melón, pa' ti, pa' ti Azúcar, azúcar A gozar, a resverar Ay, es ella, mira quién llegó Rey Barrato A gozar, a resverar A gozar, a resverar A gozar, a resverar A gozar, a resverar Ay, mi madre, ¿pero qué me habrá metido en esto? ¡Azúcar! Ay, mi madre, campanero, campana, ahora Ahí La baila de arriba, la baila de abajo Que bueno suena la rumba Cuando repique el tambor Que bueno suena la rumba Se siente mucho sabor Que bueno suena la rumba Ay, pero ven a gozar Que bueno suena la rumba Con el sabor de mi rumba Que bueno suena la rumba Marcando bien tu pasito Que bueno suena la rumba Alala Con el sabor de mi rumba Gracias.